¿Cómo surgió la idea de esto que en realidad viene de Buenos Aires y se hace en 150 ciudades del país? Sí, hola. Sí, esto surgió de una mosaiquista de Buenos Aires, María Loreto Mantel, y nosotras con Claudia tomamos la idea y lo replicamos aquí en Carlos Paz. ¿Cuánta gente, porque primero fue la idea, juntarse, y después dijeron, bueno, me imagino en algún momento habrán dicho en qué nos metimos. Sí, 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 ya lo creo que eso lo dijimos. Surgió la idea allá por el mes de enero, hasta que conseguimos el lugar, porque antes no podíamos continuar con nuestra idea, allí largamos la convocatoria. Las primeras que se hicieron parte de este proyecto fueron todas las chicas del taller, y la verdad que trabajaron muchísimo, y de ahí en más. Esta convocatoria era para toda la gente de Carlos Paz en especial. Y después para toda la gente que quisiera colaborar de distintas ciudades. Y se empezó a prender la gente, y de distintos talleres, y gente común, gente que a lo mejor no tenía ni idea del mosaiquismo, pero todo pensando en el gran homenaje al doctor Favaloro. Entonces, a este hombre tan grande, tan humilde, y de ahí en más, empezamos con 10 corazones, llegamos a los 30, y con Claudia fuimos a medir la pared, y eran más de, y después se terminó con cerca de 30 metros cuadrados de mural, y veíamos que nos hacían falta mucho más de 300 corazones. Y ahí estábamos, y dijimos, ¿en qué nos metimos? ¿Y cómo fue la coordinación de toda la gente? Bueno, mirá, la verdad, también ahí fue un momento que dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Viste cuando se van dando las cosas y se van acomodando solas? Justo comentaba cuando fuimos a armar el mural, ¿no? Gente que conocíamos y gente desconocida. Nos organizamos con el grupo de trabajo como si hubiéramos trabajado siempre juntos, ¿viste? Gente, lo principal de esto es que todos tenían buena voluntad. Toda gente sin intereses creados, haciendo algo que nos gustaba a todos. Fluyó, en definitiva. Fluyó, fluyó, buena onda, toda la gente se acercó, cada uno de los corazones, todas las personas pusieron de sus materiales, y todas donaron, cada corazón de esos con su historia, son todas donación de la gente de acá, del pueblo y de otros lugares. Pero, bueno, y todo pensando en eso, nada más, hubo gente que también colaboró con los materiales. Hubo personas que pedíamos porque, bueno, era tan grande lo que íbamos a hacer, que entonces, bueno, hay gente que colaboró comprando su lejos blanco, que era para los fondos, aparte de los corazones, sino su lejos para completar los corazones, con el cemento, pastina, etcétera, etcétera, no sé, y de traer trapos para limpiar, y todos, todos, y tirados en el piso, y gente que sabía y gente que no sabía que era su primera vez que colocaban con cemento un corazón en la pared. No, una buena onda, una participación extraordinaria. Ahora, se hizo en 150 ciudades, más o menos, en todo el país, pero Córdoba fue la que más ciudad estuvo. Tal cual, así es. Parece que es la provincia más mosaiquera, Córdoba, porque sí, sí, en cantidad de localidades han hecho murales. Cuénteme cada una de ustedes qué sintió cuando estuvo ahí y vio el mural hecho. Oh, bueno, fue una emoción tan grande, te vienen a la mente un montón de recuerdos, un montón de cosas, y ver eso, y vos decís, no lo puedo creer, no lo puedo creer, que una idea que surgió de alguien, y que nosotros en nuestro taller lo tomamos como algo y para nosotros es algo, para mí, muy grande, muy, muy grande, inmenso, un gran homenaje. Pensaba mucho en el doctor Favaloro y pensaba en tantas, no, en tantos, en tantos. Y una felicidad absoluta, inmensa, inmensa. Para mí superó, pero ampliamente, mis expectativas. Bueno, ¿y ahora, otros murales? Ahora vamos a descansar un poquito. Ahora nos gustó, queremos más. Sí, ya hay varias personas que nos han dicho lo mismo, que quieren más murales en la ciudad. Bueno, vamos a ver. Quizás se puede, ¿cómo no? Uno ve a veces tantos lugares que a veces son tristes, sin la posibilidad de un mural, y seguramente si se hace un mural queda la pared ahí y nadie la maltrata o la daña o los hospitales, que a veces en una situación que hay gente que está muy mal y le gustaría ver algo alegre y no una pared blanca. Claro que sí, sí. Esa es la idea. Hace unos años hicimos uno para el hospital de niños, no con nuestro taller, sino participamos en otro encuentro con otras personas y hacer algo dentro del hospital de niños donde hay tantos niñitos con tantos problemas. Y esto, bueno, ha hermoseado la ciudad y es cierto, y hay tantos lugares que se pueden hacer. Además, el mosaquismo tiene algo de que si alguien va y le hace algo, lo podemos limpiar, le podemos hacer algo. Y pedimos tanta a la gente que entre todos lo cuidemos, que entre todos, todos lo cuidemos porque queda una obra hermosa. Embelleció tanto el lugar, está en un lugar estratégico, porque está en pleno centro y sabemos que lo va a ver mucha gente. Fue el cambio tan grande de ese espacio que, bueno, sí, pedimos que... Es de todos, es de toda la gente de Carlos Paz, así que pedimos que lo cuidemos entre todos. Bueno, tanto esfuerzo merece el chivo. Si aquellos que quieran aprender mosaiquismo, ¿cómo hacen? Bueno, la verdad, yo te digo, nosotros comenzamos con el nombre Nora Albert, Claudia Arias, nunca yo creo que habíamos nombrado nuestro taller, pero estaría bueno, sí, nuestro taller en la página en el Facebook es Mosaicos Na, que es mi nombre, Nora Alicia Albert, y bueno, sí, puertas abiertas para el que quiera. Está muy bien. ¿Teléfono? 3541-156-27-506 y 156-342-53. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!